Soy honesta con ella y contigo, ay ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas, me hagas más daño Ya no, ya no Salam alecum camaradas, soy Juan Solcina y esto es Carbaguita ¡Nijo camaradas! ¿Qué tal estamos? Bueno, bueno, empezamos la semana y necesitamos energía Y bueno camaradas, hablando de buena vibra, de buena onda, de deciros que estoy muy feliz Porque este fin de semana he recibido un mensaje, ¿vale? Por el Facebook de Karma Guitar De un camarada de estos que lleva ya mucho tiempo con Karma Guitar, prácticamente desde que empezamos Y bueno, me contaban su mensaje que Karma Guitar le había ayudado mucho a ir afianzando, a aprender, a despegar Y me estaba escribiendo el mensaje justo tras cumplir su sueño, o uno de los sueños que tenía Que era subirse a dar su primer concierto con una banda de amigos, dando su primera actuación de rock Así es que camarada, mil millones de gracias, enhorabuena, gracias por tu fidelidad, por estar ahí Dale caña, que empieza lo divertido Bueno camaradas, como habéis podido ver, vamos a aprender hoy uno de esos temazos míticos, ¿vale? Uno de esos clásicos, 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 clásicos Es la canción Así fue, ¿vale? He intentado estar investigando y vi que la compuso Juan Gabriel para Isabel Pantoja Y bueno, es un tema que se ha hecho tan mítico que está versionada por mucha gente, por Rocío Durcal, por Pantoja Incluso el grupo Dreadmar sacó una versión estilo reggae Así es que camaradas, deciros que bueno, la canción, su tono original, ¿vale? Estaría en Mi ¿De acuerdo? Mi mayor Este es el tono donde la canta Juan Gabriel Ahora, ¿qué ocurre? Que tiene muchas cejillas Yo quiero hacer un tutorial súper sencillo Es por ello que la vamos a tocar en la tonalidad de Sol, ¿vale? Entonces, fijaros que los acordes son muy fáciles No tenemos ninguna cejilla Sol La menor Do Re ¿Vale? Y luego vamos a encontrar un Mi menor ¿De acuerdo? Esos cinco acordes tan sencillos Si los tocamos en esta tonalidad, claro Al final del vídeo os voy a enseñar a tocar el tema De una manera ya un poco más avanzada quizás, ¿vale? Vamos a tocarlo en plan reggae Ahora os lo voy a enseñar en plan pop Un poco con un ritmo bastante fácil Para que sea asequible para todos y todas Pero ya sabéis, al final del vídeo le daremos caña Y os enseñaré algunos trucos para hacer una versión chula, chévere y bacana Bueno, pues camaradas, esta es una de esas canciones que tiene un bloque de acordes ¿Vale? Que va alternando, no es lo típico de Sol, Re, Mi, Menor, Do Pero lo bueno es que ese bloque de acordes, cuando lo hayáis aprendido Es toda la canción igual Tanto en las estrofas como en los estribillos ¿Vale? Entonces fijaros que sería Sol Perdona si te hago llorar La menor Perdona si te hago sufrir Do Pero es que no está en mis re manos Do Pero es que no está en mis re manos Me enamorado Y aquí es cuando nos vamos al Mi menor La, Do Nos vamos a Re Me enamorado Y nos vamos a Sol Yo me enamoré Eso sería, fijaros que es sencillo Ese bloque de acordes lo vamos a repetir luego en el estribillo Fijaros que sería Soy honesto con ella y contigo Sol La menor A ella la quiero y a ti te he olvidado Do Si tú quieres seremos amigos Re Yo te ayudo a olvidar el pasado Mi menor Y aquí atentos porque va a ser la nota más alta de toda la canción No te acerres ¿Vale? Si no llegáis bien El consejo es que le hagáis la nota corta ¿Vale? Y tampoco cantéis muy alto Cuanto más alto cantéis más os va a costar hacer las notas agudas Ya hablaremos otro día del tema de cantar y tocar la guitarra ¿Vale? Bueno, estábamos en lo de No te acerres Vale Nos vamos a Re Ya no te acerres Do Aún imposible La menor Ya no te hagas Do Ni me hagas más daño Re Ya no Y ya pasamos a Sol Vale, entonces habéis visto Esos son los dos bloques de acordes que tenemos principalmente Bien, camaradas, pues bueno, ya veis que esta canción se las trae, menuda letra Porque ya sabéis que habla de, bueno, cuando uno está en una relación Pero aún no ha terminado de cerrar la relación que tenía antes No sé qué rollo se trae el Juan Gabriel con la pantoja Pero yo a Paquirrin le veo cierto aire a Juan Gabriel, ¿eh? Bueno, vamos a aprender un patrón rítmico que nos va a permitir tocar la canción En plan muy fácil Esto es para los que estáis empezando, ¿vale? Para los novatos y novatas Que vosotros podéis con esto y mucho más Fijaros, el ritmo que vamos a hacer es este Vale, entonces hacemos abajo, abajo, arriba ¿De acuerdo? Y luego hacemos arriba, abajo Eso es, ¿vale? Ta, 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 ta Vale, muchos me podéis decir Oye, Juancho, pero es que me cuesta mucho dar las rasgadas para arriba Ya sabéis que las rasgadas para abajo las damos con las uñas, ¿vale? No hace falta tener las uñas largas Lo hacemos y le damos, ¿vale? Con la uña Nada de carne Que si no... Hay que darle con la uña y para arriba también Le damos con el pulgar ¿Vale? Fijaros este movimiento Vale, el pulgar siempre así Un poco recto, ¿de acuerdo? No un poco no, bastante Pero siempre tenéis que tener la mano flexionada ¿De acuerdo? ¿Qué os cuesta mucho hacerlo de mano? Pues bueno Usamos una púa o plumilla, ¿vale? La cogemos bien Y... Esto es más fácil ya, ¿vale? Bien Pues fijaros Vamos a ir tocándola con este ritmo Sol Vamos a hacer una pequeña intro ¿Vale? Hacemos Sol por dos Uno Y dos Y envejamos, ¿vale? Perdona si te hago llorar Hemos hecho Sol por dos Vale, la menor Perdona si te hago sufrir La menor por dos Do Pero es que no está en mis manos Do por uno y re por uno Do por uno y re por uno Pero es que no está en mis manos Me enamoró Mi menor por dos Da do Re por dos Me enamorado Sol por dos Me enamoré Vale, ahora haríamos la otra estrofa Os voy a ir cantando cuáles son los acordes y por cuántos Sol por dos Sol por dos La menor por dos Do por uno y luego re por uno Do por uno y luego re por uno Mi menor por dos Re por dos Re por dos Sol por dos Vale, habéis visto que es fácil Bueno, camaradas, vamos a tocar ahora el estribillo con esta progresión de acordes que os he contado ¿Vale? Le llamamos el estribillo a la parte esta De soy honesto con ella y contigo Y las estrofas que vienen luego porque la melodía de la voz se modifica, cambia un poco y se vuelve un poco más brillante ¿Vale? Incluso si escuchamos la canción en esa parte hay como más intensiva Es por ello que deducimos que esta sería el estribillo ¿Vale? Entonces Soy honesta con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Te hagas más daño Ya no Ya no Bueno, camaradas, ya sabéis, para los novatos Los acordes de Sol y Mi menor se tocan desde la sexta cuerda Los acordes de No y La menor desde la quinta Y el acorde R desde la cuarta Súper importante Bueno camaradas, creo que voy a dejar aquí el vídeo Porque no quiero que sea un tutorial muy largo Si queréis que le demos caña Tocándola en reggae Tocando con otro tipo de acordes, de arreglos Incluso haciendo algo de punteo Ya tocándola en plan un poco más profesional Dejádmelo por favor en los comentarios Y entonces ya me curro un vídeo Para tocar el tema en reggae Que creo que os va a gustar bastante Y si te ha gustado el vídeo Me haces un puto amo Si le das al like Además si no te has suscrito a una Karma Guitar Y bueno y si te has suscrito pero no le has dado la campanita Para que el señor Youtube te avise Cuando suba un vídeo No sé que estás esperando camaradas Suscríbete, suscríbete Deciros que bueno el servicio de clases por Whatsapp Va viento en pop a toda vela Recordaros que todos los que queráis Ahora tengo un poquito más de hueco Para atender vuestras peticiones Tenemos camaradas ya de 10 países distintos Que me están pidiendo material a través Del servicio de Whatsapp Así es que ya sabes Si tienes alguna petición Si quieres que te enseñe alguna cosa en concreto No tienes más que escribirme Al Facebook de Karma Guitar Y decirme ¡Ey Juancho! ¡Quiero una clase de Whatsapp! Sin más dilaciones Camaradas Desearos que seáis jodidamente felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!